¡Hola, hola, hola, hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sean bienvenidos a la siguiente edición, 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 edición de Watch Dogs. Quedamos en este punto de control, donde, bueno, vamos a ser un poco recordatorios de la edición anterior. Tuve que perseguir a un hacker, ya, y bueno, lo hice, pero, pero, yo por mi estupidez hice, generé un caos que no debería haber sido, pero lo hice. Logré escapar de la policía, y bueno, las consecuencias las tuve en esa edición. Fue una edición de la puta madre, que fue la edición 28, así que vamos a continuar. Y bueno, en este caso voy a hacer una, voy a, lo que no he hecho hace rato, no, acá no es. Vamos a ver el árbol de habilidad, o sea, no, el progreso, quiero ver cuánto voy. Bueno, vamos en el episodio 4, la misión 4, ok, así que todavía nos quedan algunas cosas más. Y en este caso, eh, a ver, ¿qué tenemos acá? 4... Bien, vamos en, bueno, tenemos la misión 4 ya. Y en este caso ya, eh, ingresé a la misión, así que ahora tenemos que hackear aquí. Vamos a ver. Vamos a entrar con el... Hay que entrar por acá. Ah, ya, ahí está, hackear, ok. Mira, bien. Ahí está nuestra hermana, Niki. Soprano... Ok, es aficionada, planificadora, ok. Cámara neutralizada. Vale, vamos a ir a la cámara ahí. Explotar. Hackear. Hackear el teléfono del guardia. Lo hackeamos y se supone que irá a contestar Niki, debería, ¿cierto? Claro, efectivamente. Y ahí estamos, vamos a conversar con ella. Niki, soy yo. Aiden. ¿Dónde estás? Ay, hombre, por todas partes, el guardia que había aquí no... No sé qué ha pasado. Mira, ya lo sé. Voy a sacarte de ahí. Vamos a seguir al teléfono. Y te diré a dónde ir. WTF. No me digas que voy a tener que... Niki, hay un arma ahí. Quiero que la cojas. Ahí está el arma, ahí está el arma, ahí está el arma. Bien, bien, Niki, vamos. Voy a tener que apoyarme. O capaz que yo mismo te lleve al suicidio porque soy cano. Así que... WTF. A la mierda. Ah, pero esta mina es... Le he disparado. Debemos irnos. Tiene una reacción de la puta madre. Mira, ya hay otra cámara. Niki, escúchame. Vamos a actuar ya. Te guiaré en cada paso. Ok. Guía a Niki hasta un coche. No, me joda, weón. A ver, ¿qué tenemos? Niki la tenemos ahí. Tenemos interferencia. Ahí hay un coche. Ok. Voy a explorar un poco, sí. Para estar más o menos seguro y no llevar a Niki a la muerte. Mira, no está tan difícil. O sea, o sea, a simple vista no se ve tan difícil. Ok. Bien. Tenemos acá este personaje. Ya, ok. Vamos a planear un poco más. Esto hay que hacerlo con tiempo, con tiempo. Si no, no importa. Espera, a ver, vamos a ver si... Ah, ya. Vamos a levantar eso. Él va a ir a ver qué pasó, por qué se ejecutó. Y ahí vamos a mover a este personaje. Vamos a intentarlo. Ya, Niki, por favor. Estás en mis manos. ¿Qué pasa? Ya, ya. Agáchate. Vamos. Muévete. Vale, ahora. Venga, ya. Uh. Bien, guachita, bien, guachita, bien, guachita. Esa es mi hermana. Vamos. Ahora, tenemos por acá... No tenemos nadie acá. Está bien. Ok. Ese personaje... Interferir comunicaciones. ¿Y este qué tiene? Ah, se pide refuerzo. Ok. Ascensor. Acá ya pasamos, listo. Ya tenemos la primera etapa. Acá ya había un personaje. No, creo que sea un sniper y logre visualizar a Niki. Aquí, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ya, ok. ¿Qué podemos hacer con este personaje? Vamos a movernos a otra cámara. Ah, acá hay otro. Ok. Bueno, a ese no importa. Le podemos interferir las comunicaciones. O sea, sería este. Ok. Ah, ya. Este ya es muy a carrera. Vamos a guiarnos por esta camarera. Esta camarera. Este, este, weón, ¿qué puedo hacer con este? Mira, la cagada. Te apuesto que me va a hacer pasar por la parte más difícil. Por acá abajo no puedo. Por acá abajo tampoco no puedo. Bueno, hay que... Pasar. A ver. Me va a hacer pasar por allá el weón. Y si me va a hacer pasar por allá. A ver, ya. Vamos a hacer eso. A ver. Vamos a intentar. Si total no perdemos nada. Solamente vamos a hacer una mala actuación. Sí, también. Por acá está bien clarito. Porque es una muralla en sí. Voy a esperar que él mire para acá. Y este también. Y voy a ver si resulta. De ahí miró uno para acá. Vale, muévete. Ahí sí, bien. Vamos a volver a esta cámara. Ahí hay otra cámara. A ver esta cámara que me señala. Ah, yeah. Ok. Ya, por aquí más o menos ya me estoy entendiendo ya. Ok, ya. Aquí no importa. Porque aquí la puedo... Cuando se vaya para allá. ¿Cierto? La puedo decir que se venga para acá. Así que no importa. Ahora no sé. Debería pasar por aquí encima. No creo que se vaya por allá. Y hacer algo medio estúpido. Así que no creo. Ojalá que sea por acá. Vamos a esperar que se dé... Que interfiera para allá. Adelante. Ahí sí. Bien. Bien, Nicky. Bien, 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 bien. Vamos. Ah, pero ahí hay uno. Si explota... A ver, vamos a ver qué pasa con el ascensor. Ah, ya ahí se baja. No, explotó el auto. No, la concha de su madre la callé. Iba todo perfecto. Iba todo perfecto, loco. Cagó el auto, ¿no? No, no alcanzó. Oh, la callé. Hice explotar el... Ahí sí. Quédate ahí, por favor. Vamos a ver acá qué están haciendo. Ojalá que se vuelvan por acá, no más. Vuelvete por ahí. Bien. Vamos, vamos, vamos. Que está resultando. Bien, ahí se fue uno. Y se fue el otro. Ok. Ya, ve. No, la concha de su... Bien. Vale, muévete. Tú corre hasta ese coche. Súbete y conduce. No mires atrás. What the fuck? Pero, ¿qué pasó? Yo lo elimino. No hay problema. Tú podrás con todo. Ríndete. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿tengo que defenderla todavía? Seguro que deseas no haberte metido ahí. No hay problema. Pero, ¿qué pasó? ¿No es demasiado tarde? Y acabaremos con esto prácticamente. Ya, listo Voy a tener que... Ir a matarnos Mira, no sé, no entendí Ok, vamos Escorta No sé, sabemos que escorta, pero... Es como que ella ingresó al auto y yo tengo que ahora limpiar la zona La puta madre No, no, no No, 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 no Casi, casi me mata Aquí necesitamos algo de apoyo Voy a ello Madre mierda Ay Vienen más Ah, la puta madre Bien, 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 bien Vamos ¿Dónde está? Ahí está La cago, weón Es la única arma que me encuentro No Mira, hijo de puta Ahí vino unos What the fuck No 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 Qué hijo de puta, weón Puta madre Me mató No Voy a tener que hacer todo de nuevo Puta madre Puta madre, weón Ya, ve No he disparado un arma desde que nací con papá Solo ¿Cómo es que era acá? ¿Cómo es que era acá? Sí, sí lo he matado Creo que he matado a ese tío No quería Ah, vamos a tener que intentarlo todo No, weón Tranquila, Nikki, tranquila, tranquila Eso me encargo yo Ahí yo después limpio tus papeles Total, hackeo todo nomás Y coloco el historial Que eres una buena chica Le has visto la cara No me puedo creer lo que he hecho Anoche me trajo mantas Deberíamos volver Aún podemos salvarlo Nikki What the fuck Escucha mi voz Ahora te sacaré de ahí Sí Vale Sí Vale Vale, muévete De aquí donde la calle No entiendo cómo puedes hacer esto Esta no es forma de vivir Ja, what the fuck A esto te dedicas Matas gente Seiden Tú no eres así ¿Verdad? Sí, yo soy así Yo soy así 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 Ese, ese voz me complicaba Mira, no sé si me acerco con él A ver Vamos a intentar hacer algo Voy a tirar a este personaje por acá Cuando él se dé vuelta para allá Ahora sí Ahí sí Por ahí está Por ahí me lo tomo Por ahí Vale, ahora Ve Tú corre hasta ese coche Súbete y conduce No mires atrás Ah, ahí está Ahí me lo tomo Ahí está Ahí está Elimina a todos los agentes o escapa Ok Ahora sí Ahora me tomó la misión Pues ves que hace rato no era así Venimos a ayudar Jackson está bien Perigo el arma Dijo que habían muerto Dijo que me mataría No, 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 no ¿Dónde está Jack? No, 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 no ¿Dónde está? 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 Al casi es donde hayís Nada de teléfonos Que no use su tableta Hasta que todo acabe ¿Dónde Kate? ¿Donde es Bethany? ¡No hay en el... Pero... ¡Mierda! Suas gracias Por el seria ¡Un comedy...! ¡ Bästa욱o de la zarzana! ¡Vaiga! ¡Puta tubo de mierda! Dale Necesitamos a todos los refuerzos Hijo de puta No Ahora sí, vamos Pude salir Tengo que eliminar o escapar Oh, el auto es terrible, celoso Muy celoso Sale Ciudadano Mira que la reputación la tengo de la puta madre Mala, mala, mala Ya vamos Dale cera, ahora Vamos, vamos ¿A dónde ha ido? Envía ayuda a este ¿Lo ve alguien? Vamos, por favor Si me escapo, si me escapo Bien, 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 bien ¿Tienes idea de lo mucho que vale este tío? ¿Y si? Si, 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 si Le han puesto precio a mi cabeza, lobo ¿Crees que Nicky está a salvo? ¿Que esto ha terminado? Ha terminado para Nicky Pero no para ti No es por aguarte la fiesta Pero vas a tener compañía Vale, vale, vale Vamos nomás Mira que hice Casi Casi fue una edición Perfecta, pero no Siempre tengo que cometer mi error Me has decepcionado, Aiden Éramos colegas ¿Me culpas, sé qué? ¿De tener ambición? Te culpo por tu codicia Voy a pasar a llenar Servicio Central No me digáis que viene la poli ahora Por favor, por favor, por favor Pasemos a otra misión Bien Voy a pasar a recogeros, chicos Ok El otro punto, acá está Así que preparaos No carguéis con mucho Llevad solo lo necesario Vale, estaremos lindos cuando llegues Vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, ustedes saben que en una edición Le saqué el tema del audio El audio del juego en sí O sea, en este caso de los vehículos Cuando tú entras en vehículos Se escucha la radio Le quité la música por el tema de copyright Lo único que podemos escuchar son noticias Así es eso Pero en cuanto al audio de la música Escoger radio y escuchar No, lo saqué por el tema del copyright Cualquier caga toma copyright Pero otra fuente indica que jamás lo ha estado Así que es por eso Sabemos que tiene una hermana Pero hay quien dice que también tiene un hermano ¿Un hermano? No hay pruebas que respalden la mayoría de las especulaciones Un dato concluyente Es la muerte en accidente de coche de una niña Lina Pierce Un accidente que la policía vincula a la policía Ahí está, escuchen, escuchen Esa parte importante Si tiene que ver con Pierce ¿Fue ese el incidente clave que desencadenó su sed de justicia? Y sí, claro De hecho, por eso estamos averiguando de dónde Quien mató Ahí está, listo, iniciamos misión La siguiente misión se llama Fantasmas del pasado Capítulo 4 O acto 4 ¿Qué pasó un atardecer? La ciudad se derrumba a nuestro alrededor Debo ponerla a salvo Antes De que sea tarde Vamos Yolanda dice que te va a adelantar a la policía Sube al coche, vamos Dime que fue una tarda Dímelo Lo conté Tengo al culpable Sé quién es ¿Cómo? Nick, no hay tiempo Hay que irse ¡Ya! Vamos Vamos, vamos, vamos Después te explico Vamos Ah, yo manejo Sal de la ciudad Evita a la policía ¡No hay que irse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deja de la policía! ¡Vamos! 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 ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! No. Otra vez. Voy a dejar marcado nomás, pero voy a tener que ver si... A la mierda, que lejos. ¿Qué pasa? No tenemos nada que ocultar, ¿no? ¿Eres tú? ¿Verdad? Eres el justiciero. Es complicado. Ese sinvergüenza no puede esconderse siempre. No, 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 no. No, 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 no. Para sacarme de ahí. Tenía que hacerlo. ¿Dónde se esconde? ¿Ahí lo ves? No hay que ver. Lo malo es que la policía aparece de repente. No, no es algo que en el mapa estuvieran todos los policías, entonces uno amenaza en su táctica. Pero no, van saliendo de repente. Vamos a mirar por algunas callejuelas. Vamos, 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 que se puede. Por favor, por favor. Se ha enviado una política de alto nivel. Quiero ver qué pasa aquí cuando... Por favor, déjenme solamente estudiar un poco esto. ¿Qué pasa si me quedo acá? Como estacionamiento. Y estoy con F, o sea, se supone que no deberían encontrarme. En una zona segura. Dentro de ese círculo, algo así. Vamos a ver con este policía, ¿qué pasa? Si me detecta, es por eso. Claro, efectivamente, así me encuentro. Ya, ok. Yo realmente no me había escondido tanto de la policía. Quiero ver eso entonces. Ya, entonces tengo ese perímetro. Si un policía está dentro de ese perímetro, me va a encontrar sí o sí. Ok. Vamos a marcar los que dio, ¿no? Ahora sí, vamos. Y... Entonces, a ver, no, no se oye. No, el de policía de mierda, se metió justo en la calle y que yo voy, güey. Vamos a marcar de nuevo. Vamos a pasar por acá ¿Y eso? Vamos a tener que esperar Porque vienen a por mí Pero podemos explicarlo todo Podemos contarles lo de Damien Les contaré todo lo que ocurrió Escucha, si nos pillan no digas nada Voy a sacaros a los dos de la ciudad Tenéis que desaparecer y permanecer invisibles Yo me ocupo de Damien Vamos, vamos, vamos No tenemos nada que ocultar, ¿no? Eres tú, ¿verdad? Eres el justiciero Y sí, soy el justiciero Vamos a ir al oeste de vuestra posición Lo único que no me puede hacer En este caso Afectando el helicóptero Así que eso es bueno De modo Que todo lo que vi en las noticias Los asesinatos El May Stadium ¿Fuiste tú? Dios ¿Y desde que desaparecí ¿Qué has hecho para sacarme de ahí? Tenía que hacerlo ¡Mirad a alguno en los callejones! Ah, el helicóptero de mierda, man Bueno, hay que esperar que salga el helicóptero de mierda Mira, mira, viene para acá ¡Qué hijo de puta, weón! ¡Ay, ay, ay, no! ¡Nada resulta! Voy a pasar como 50 ediciones Tratando de escapar de esta policía de mierda, man Voy a marcar de no Ya vamos a intentar la última vez Y no dejo a la edición atacar Pero por qué se meten justo acá Bueno, mira, pues Allá vamos, cambio Por qué, por qué, por qué, por qué Esta misión me va a joder ¿Dónde está el objetivo? Ah What the fuck Acá está De alto nivel, pues Aiden, es la policía Lo sé ¿Por qué huimos de la policía? Pueden ayudarnos No nos van a ayudar Voy a intentar hacer algo Porque vienen a por mí Pero podemos explicarlo todo Podemos contarles lo de Damien Les contaré todo lo que ocurrió Escucha, Nikki Si nos pillan, no digas nada Voy a sacaros a los dos de la ciudad Tenéis que desaparecer y permanecer invisibles Yo vivo de Damien Lo que dices no tiene sentido No tenemos nada que ocultar ¿No? ¿Eres tú? ¿Verdad? Eres el justiciero El complicado Una puta madre De vergüenza no puede esconderse siempre Vamos, guiarnos por acá De modo Que todo lo que vi en las noticias Los asesinatos El May Estadion ¿Fuiste tú? Dios ¿Y desde que desaparecí? ¿Qué has hecho para sacarme de ahí? Tenía que hacer Por mientras van a escuchar El audio de la mina Luego Intentá darnos estudiantes Vamos por acá Atención, se ha enviado un coche patrulla de alto nivel tras el sospechoso. ¿Qué va a hacer ese policía? ¿Me puedo meter ahí en el pasillo? ¿Alguien lo ha visto? No, la cuarta FAQ. ¿Habéis mirado ya bajo el paso elevado? No creo que se metan por acá en un pasillo insignificante. ¡Ya la concha de tu madre! ¡Ah, te vaya de la mierda, fuego culiado! ¿Cómo te voy a meter adentro un parque de mierda, weón? ¡Qué policías conchudos, weón! Ok, voy a caer la edición hasta acá nomás y... A ver si tengo suerte en otra parte, así que vamos a caer hasta acá. Y bueno, la siguiente misión es salir de la ciudad, así que nos vemos.